¡Hola familia Ibetel! Hoy volvemos a salir a las calles a proclamar el amor de Jesús sobre esta ciudad, Zaragoza, entonces vamos a preguntar a la gente cómo se siente. Hola chicos, queremos preguntaros qué significa para vosotros después de tanto tiempo salir como iglesia a las calles. Volver a las calles es el lugar donde la iglesia tiene que estar. Tenemos un mensaje de esperanza, tenemos un mensaje de que Jesús es nuestro Salvador, que Él ha traído vida eterna a todo aquel que en Él cree y la gente necesita saber esto. Así que creo que la calle es el lugar donde la iglesia debe de estar. Es el tiempo de salir de las cuatro paredes y ser luz en la ciudad en la que Dios nos ha puesto y es una manera de poder alzar nuestra voz para que la gente sepa que somos iglesia y que Jesús está en ella. Pues para mí es una bendición porque realmente podemos enseñar a la gente o mostrar a la gente que somos uno en el Señor. Claro que sí, por fin podemos salir a las calles a declarar que Cristo vive, que cambia las vidas, que transformas. Así que estamos gozosos y alegres de tener esta oportunidad. Para nosotros como jóvenes representa mucho gozo y mucho orgullo el poder hablar de que Jesús está en ella. Y por tu palabra sé que de tu amor nada me alejará, nada me alejará de ti. Pues estamos muy contentos de estar aquí porque después de mucho tiempo hemos vuelto a salir a las calles, a disfrutar del Pentecostés y vamos a caminar y a hablar a otros de Jesús. Así que es un tiempo hermoso que vamos a disfrutar. Demasiado valor él me dio, yo sentía que no era nada, sentía que no era nada. Ahora sé que no hay nadie como yo y ahora sé que soy más, yo lo sé que soy más. Estoy consciente de su mano sobre mí, consciente estoy que me sostiene a mí. Mi Dios que alimenta las aves, entonces yo te hago con preocuparme. Bueno, después de un tiempo de pandemia y la pospandemia, aunque ya ha pasado tiempo, yo creo que este es el primer año donde con tanta fuerza la iglesia sale a las calles. Quisimos hacerlo en resurrección, el tiempo nos obligó a tener un tiempo muy especial dentro, pero hoy sí, hoy sí estamos en la calle proclamando que Jesucristo es el Señor. El Cristo resucitado y que nos dijo que estaría, él se tenía que marchar, pero el Espíritu Santo estaría con nosotros, el paracleto. Hoy hay aquí mucha presencia, espero que sea notorio en esta ciudad que Jesucristo es el Señor. Dios os bendiga. Estamos por el centro de nuestra ciudad, arrancamos desde Parque Grande y vamos hacia Plaza del Pilar a declarar por Zaragoza, a orar por España y declarar que Jesús está vivo. Amor es infinito, un amor así yo nunca he visto, tú me das más de lo que necesito y por tu palabra sé que de tu amor nada me alejará, nada me alejará de ti. Amor es infinito, un amor así yo nunca he visto, tú me das más de lo que necesito y por tu palabra sé que de tu amor no es tan solo. Amor es infinito, un amor así yo nunca he visto, tú me das más de lo que necesito, tú me das más de lo que necesito. Gracias.